Miles de seguidores galean a Bashar al-Assad en una inusual aparición pública en una plaza del centro de Damasco. El presidente sirio ha vuelto a culpar a los conspiradores extranjeros de los diez meses de protestas brutalmente reprimidas por sus secuaces un día después de anunciar mano dura contra los terroristas y un referéndum constitucional para marzo. Vamos a vencer la conspiración, ahora ellos se encuentran en la fase final del complot, vamos a hacer que sea su fin y el fin de sus planes. Horas antes, Naciones Unidas había denunciado la muerte de 400 opositores desde la llegada de los observadores de la Liga Árabe el 26 de diciembre, que se suman a los 5.000 ya contabilizados. Es decir, ante la monitorización árabe, el régimen sirio ha incrementado el ritmo de asesinatos. Uno de esos observadores ha abandonado el país, asegurando que su equipo no actúa de forma independiente e impotente ante el horror del que ha sido testigo. Gracias. 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 Gracias.